al moradí ha dado el primer paso para la construcción de una nueva depuradora para el municipio el pleno aprobó la reserva de suelo para este proyecto tras resolver más de 1.000 alegaciones de las que 900 fueron realizadas por la vecina localidad de dolores conflicto entre los ayuntamientos de almoradí dolores a causa del proyecto de instalación de una nueva depuradora en la localidad almoradidense el pleno de almoradí ha aprobado por unanimidad la reserva de suelo donde se instalaría esta nueva depuradora se trata de una aprobación provisional ya que la definitiva la tiene que realizar la generalidad valenciana que debe ejecutar la obra presupuestada en 20 millones de euros que serán sufragados por fondos europeos el ayuntamiento de almoradí lleva años reclamando una nueva estación depuradora de aguas residuales ya que la actual situada en el bañez no depura bien las aguas esto ha provocado constantes multas por parte de la confederación hidrográfica del segura por no cumplir esas aguas depuradas con los parámetros de calidad que marca la normativa una macro depuradora en la cual se explica perfectamente en el proyecto que no produce olores ya que todas las balsas y la zona digamos lo donde se van a a centrar todos los residuos va a estar cerrada una zona que no es inundable como así dice el patricoba y así de la confederación porque se pueden tomar medidas correctoras lo pudimos comprobar con la dana en las zonas donde se tomaron esas medidas correctoras no pasó absolutamente nada y no dañó a terceros y además de todo eso una depuradora que está acorde con el paisaje la nueva depuradora se ubicará sobre unos terrenos de 55 mil metros cuadrados ubicados en el partido camino de catral junto a la autovía ap7 en el límite con el municipio de dolores para sacar adelante esta propuesta el ayuntamiento de almoradí ha desestimado 1.200 alegaciones que se presentaron a esta actuación la inmensa mayoría de ellas provenían de vecinos de dolores porque como bien explican el proyecto esta depuradora es muy importante para todos espero que el ayuntamiento de dolores nunca necesita esta depuradora porque parece ser que el pueblo de dolores en este caso su alcalde coordinador como alcalde del partido socialista parece ser que la solidaridad entre los municipios no la conoce ya expliqué en su día que no existía esa solidaridad con el tema del agua potable pero es que parece ser que con la depuradora tampoco existe el propio ayuntamiento de dolores representado por su alcalde joaquín herlández presentó alegaciones a esta depuradora al considerar que su ubicación es perjudicial para el municipio yo creo que cualquier alcalde o cualquier concejal es está obligado a defender los intereses de su municipio y de sus ciudadanos en ese sentido creemos que la ubicación de la planta de de la depuradora almohadí está ubicado lo más lejos de almohadí pero lo más cercano de dolores y defendiendo los intereses de los ciudadanos y de nuestro territorio protegiéndolo hemos presentado alegaciones indicando estas cosas y muchas más precisamente el paz tan discutido ahora señala a esa zona como una de las zonas donde más agua entró en la dana donde precisamente se pretende ubicar iremos donde proceda a las instancias que consideremos para presentar y denunciar lo que consideramos que es el prejuicio del municipio y si el proyecto sale adelante asegura que llegarán hasta instancias europeas pero insistimos nosotros no estamos en contra de la plan de la depuradora estamos en contra de su ubicación cercanas a un núcleo de viviendas que nos ha tenido en cuenta muy cercana al cementerio de dolores la elevación del terreno supondría que en caso de que venga otra crecida de agua cambiaría totalmente el caudado del agua del agua del núcleo urbano de dolores y si tendremos que ir a europa a presentar esas alegaciones personalmente a esa entidad que ha beneficiado de esa subvención iremos desde almoradí lamentan la actitud del alcalde de dolores e insisten en que la depuradora proyectada es una instalación moderna que no causaría ningún perjuicio para la localidad ni para sus vecinos pues no se lo hará lo que le dirá a chimo bus y le va a decir que la depuradora almoradí la echen para atrás porque hay que decir que esto es una aprobación provisional la definitiva la tiene en este caso la consellería no sé hasta dónde llegará el poder del alcalde de dolores espero que no sea derrumbar este proyecto porque en una de las cosas que dice la alegación del ayuntamiento de dolores es que si se aprueba esto lo pondrán en manos de la comisión europea para que se anule espero que no tengamos que llegar a eso que no tengamos que decirle al partido socialista comarcal que almoradí ha perdido 20 millones de euros y también hayamos perdido esa depuradora que es tan importante para nosotros y tan importante para los agricultores que riegan aguas abajo